¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace mucho tiempo que la comunidad está preguntando a Riot, ¿dónde está el modo cine de Valorant? ¿Dónde está el sistema de regalos? Pues todo esto y mucho más han respondido. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver esas noticias. ¡Let's go! Y vamos al lío, pero antes, ahora mismo estoy en directo. Dentro de un rato vamos a jugar el España UK. Un beso, Fais, por saber quién es la mejor comunidad entre esos dos países. Así que os espero de corazón y que apoyéis a tope. Pero vamos al lío. Pregúntale a Valorant, 19 de mayo. Atención que hay mucho, mucho de lo que hablar. Vamos con la primera pregunta. Ahora que hay 7 mapas en rotación, añadiréis un sistema de elección, bloqueo de mapas. Y han dicho lo siguiente. Esto no es algo que tengamos planificado actualmente para la cola competitiva normal. Se refiere al arranque que jugamos nosotros, las personas normales. Porque ahora mismo nos interesa fomentar que los jugadores aprendan a jugar en todos los mapas, en lugar de que siempre eviten unos en concreto. Ahora bien, creemos que merece la pena explorar un sistema de elección, bloqueo de mapas en un entorno de juego en equipo con estrategias complejas, como el modo torneo que tenemos planeado para más adelante. Todavía estamos trabajando en ello, pero vemos su potencial en un espacio donde los equipos tengan planificadas jugadas y composiciones de agentes para varios mapas. O quizás quieren evitar el Chamber de Jai en Vine. ¿Esto qué quiere decir, chicos y chicas? Que solo lo pondrán en el modo torneo. Como os expliqué, el modo torneo es como el Clash de League of Legends, donde jugaremos contra distintos equipos y si ganamos Riot nos dará recompensas. Me parece espectacular. Han vuelto a hablar del modo torneo. Espero que lo tengamos para final de año. Atención. ¿Seguís trabajando en un sistema de regalos? Definitivamente nos sigue emocionando la idea al mismo nivel que la primera vez que hablamos sobre ello. Cuando estaba previsto para finales de 2020. Estamos a mayo de 2022. ¡Rayos, por favor! Sin embargo, el trabajo en torno a este posible sistema está ahora mismo al final de la lista de tareas, ya que damos prioridad a otros cambios en el juego. También estamos explorando formas más amplias e introducirlo en Valorant. Ahora mismo no hay fecha de lanzamiento. Eh... ¡Uff! O sea, no habrá sistema de regalos hasta 2023 o 2024. Me sorprende porque yo creo que es algo que fomentaría mucho más a que tuvieran ventas. Y también hay una frase. Atención. Estamos explorando formas más amplias e introducirlo en Valorant. ¿A qué se refiere esto? ¿No será un sistema como el de League of Legends? ¿Será algo totalmente nuevo? Decidme en los comentarios que eso os ocurre que podría ser este nuevo sistema de regalos. ¡Atención! Empieza la pregunta que ha encendido a la comunidad. ¿Hay alguna novedad respecto al posible sistema de repeticiones en el juego? Poco después del lanzamiento de Valorant, os dijimos que estábamos muy interesados en explorar la viabilidad de un sistema de repeticiones en el juego, con el fin de descubrir la mejor ejecución posible para un amplio número de usos potenciales. En resumen, ahora mismo no hay planes para una versión del sistema de repeticiones disponible para los jugadores. Esto me cabrea muchísimo. Os digo por qué. Un sistema de repeticiones daría, primero, mucho, mucho en lo que mejorar a los equipos competitivos, porque al fin y al cabo están estancados, ya que el sistema de repeticiones te permite ver muchísimo más de la partida que un VOD que vemos en Twitch. Por lo tanto, yo creo que un sistema de repeticiones, primero, fomentaría a que hubiese un mayor nivel en este juego, y lo segundo es que también ayudaría para encontrar hackers, porque en Counter-Strike, de esa manera sabemos si alguien está hackeando o no. Tenemos pruebas para mandar y decirle al Riot, oye, esta persona evidentemente está hackeando, por lo tanto, limpiaríamos la comunidad. Todos son cosas positivas, no lo entiendo. Vamos a ver qué siguen diciendo. Sabemos que es una característica muy demandada por todo tipo de jugadores. La exploración continúa en el desarrollo de características de Valorant, como nuevas formas de registrar y recompensar el progreso de los agentes, herramientas de comportamiento de los jugadores, diferentes formas de conseguir objetos en el juego, con el objetivo de saber qué tiene sentido priorizar en base a qué sirve para la mayoría de jugadores y tiene más impacto en la salud del juego a largo plazo. Básicamente nos están diciendo, no estoy poniendo en modo cine porque me estoy centrando en que haya una comunidad sana y en que tengáis más recompensas. Lo de la comunidad sana te lo compro. La recompensa me la pela. Yo quiero mi modo repetición. Recompensa no con los pases de batalla que haces cada dos meses, con los cambios de los parches. No lo sé, tío. Yo no coincido para nada. De forma más directa, esta exploración nos ha ayudado a descubrir cómo podemos usar lo que hemos aprendido para mejorar en modo espectador de las partidas y que evolucione nuestra transmisión de eSport en directo. Pues hasta 2023, como mínimo, no va a haber modo repetición. Visto lo visto. Y es una cosa que me pone muy triste, la verdad. Vamos a seguir. ¿Por qué he informado sobre un jugador claramente ausente y nunca he recibido una notificación? En estos momentos, las notificaciones tras informar sobre un jugador solo funcionan cuando el motivo del castigo es la toxicidad por texto o voz. Por ejemplo, si informáis sobre un jugador por estar ausente y este resulta penalizado, no recibiréis ningún mensaje que os notifique de ello. Pero estamos trabajando en ello. No tenemos una fecha exacta que daros, pero lo corregiremos para que siempre recibáis una notificación por informar sobre jugadores que reciben una penalización. Desde mi punto de vista, mientras lo penalicen, me da igual que me digan nada. Si el tío ha estado de FK a posta, oye, baneale unos días, que se tome un descansito y ya luego que vuelva. Así que bueno, si los banean o, bueno, los limitan a jugar tiempo unos días, me parece perfecto. Habéis pensado en diseños alternativos para el bando atacante y defensor. ¿Qué quiere decir esto, chicos y chicas? Que podamos usar nuestras skins atacando y otras totalmente distintas defendiendo. Y dicen lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces nos están diciendo, están explorando que podamos hacer esto. Desde mi punto de vista me parecería muy, muy bien encontrar este que existe y yo creo que eso es una auténtica barbaridad. Dicen que de momento no lo han puesto porque puede comprometer a que el juego nos vaya a menos FPS, que no nos vaya tan fluido. Entonces veo bien que no lo hayan implementado, pero de nuevo la última frase. ¿Hay conceptos en desarrollo que podrían competir con esta idea de alguna forma? ¿Qué para poner que sea algo parecido a esto? De nuevo me quedo en blanco. Por favor, decidme en los comentarios qué podría ser o qué es. Os sugiero a lo mejor habéis probado un juego que tiene un sistema parecido y que podría ser mejor que el que tiene Counter Strike. Última pregunta. Arkane es una pasada, la serie de League of Legends que se estrenó en Netflix. ¿Veremos una serie de Valorant? Arkane es una pasada. Mentiríamos si dijéramos que no tenemos la esperanza de poder hacer algo así en el universo de Valorant algún día. Pero vaya, nuestros primos de Lola han puesto el listón extremadamente alto con la serie. Desde el principio nos propusimos crear un universo en expansión con personajes profundos que permita cualquier posible experiencia futura que los jugadores quieran, incluidos el entretenimiento premium. Pero no esperéis nada pronto. Vamos a seguir muy centrados en el juego durante un tiempo y todavía tenemos muchas cosas que hacer para seguir expandiendo el universo sobre el que se asienta el juego de Valorant. Desde mi punto de vista, League of Legends tiene 10 años de vida y ha salido la serie a partir de ahí. En Valorant llevamos 2 años. El lore, eso sí, es muy grande. De hecho, con el nuevo mapa vamos a flipar. Pero, como digo yo, chicos y chicas, considero que yo que sé, 5, 6 años, que tengamos más afinidad con los agentes y a partir de ahí yo creo que lo harán. Hacer una serie cuando el juego tiene 2 años de vida me parece demasiada locura. Pues estas han sido las noticias. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya resultado informativo. Os recuerdo que ahora mismo seguí en mi canal de Twitch disputando ese España contra un Kashi. Que os espero de corazón para animarnos a ver si logramos la victoria. Y con esto, chicos y chicas, espero de corazón que hayáis disfrutado. Repetad el botón de like si os ha resultado informativo. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.